Me preguntas, ¿qué hacemos otra vez? Y otra vez te voy a responder Traemos melodías cargadas de energía Circo, cuartetas o rock and roll Andamos por el mundo dando vueltas La carretera es nuestra compañera Tocamos por todos lados estribillos edulcorados Dios salve a la reina y al payaso Esta locura no tiene remedio Somos saludablemente enfermos Todos los días un petejo eterno Saludablemente enfermos La alegría muy en serio Dios salve a la reina y al payaso Todo listo, todo preparado Ustedes ahí disfrutando desde sus hogares Gracias y bienvenidos al espíritu payaso de los Caliganes Vamos al escenario ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso nuestro para usted ¡Gracias, Franco! ¡Franco, escabilla con usted! Y que viva México, cabrones Y la verdad que queremos agradecerle infinitamente por esta noche hermosa que nos han hecho pasar Que nos han regalado a cada uno de nosotros, la vamos a recordar siempre No me quiero emocionar Nuestro primer recital virtual acaba de pasar, muchachos, felicitaciones para todos Va a ser el primero de muchos, así que bueno, es la idea El aniversario, seguimos con muchas cosas para lo que viene El Cosquín Rock se viene ahora, luego el aniversario La energía de estar en vivo también, de estar en vivo, así en directo con la gente En tiempo real, nos pone como en situación de escenario Así que bueno, esperamos de corazón que les haya gustado esta primera película Gracias, nos sigamos cuidando, ojalá nos veamos pronto Ojalá, ojalá Y Espíritu Palazzo Bendiciones para todos, chau Gracias